Me dieron agua y ya estoy. Aparte, hoy es un miércoles muy especial porque estamos de festejo, estamos de cumpleaños. ¡Feliz cumple, Mariela! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, Mariela! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Bravo! Una tortita que después vamos a compartir todos que Mariela trajo. ¡Feliz, chicas! Arrancaste divino, porque vi un video. Ah, sí, sí, anoche, sí, Adrián, que me llevó a comer. La verdad que es re lindo. Y ahí un festejo con Belita, una tortita. Sí, sí, enero es muy especial. Vieron que yo siempre les cuento que termino festejando con el que está. Vos llamás y decís, querés venir a mi cumpleaños, estoy en Gessels, te dicen, estoy en San Bernardo. Muy difícil cumplir en enero. Sí, es difícil. ¿Y vos cuánto sos chico? Claro, claro. Porque los chicos se fueron todos de vacaciones. ¿Qué hacías? ¿Festejaba después en marzo? Nosotros teníamos una camioneta, entonces mi papá me subía, me cargaba a todas las compañeritas del colegio, hasta los 15 fue así. Sí. Y nada, nos tiraba directamente. O en la playa, cuando éramos más grandes, directamente nos tiraban sobre monte, boliche de moda. Claro. Después volvíamos como podíamos, ¿viste? Bueno, así que vamos a tener un día de festejo. Acá reclaman, dice, si va a subir algo. Si hay una porcioncita para el control. Yo pienso que algo va a sobrar. Yo pienso que sí. ¿Encima hay una fanática de lemon pie? No. Fanática. ¿Ves qué? Lo trajo chupamedia para arriba. Para, porque ya... Sabía que gustaba. Salí ni con lemon pie, porque está bueno, ¿no? Porque yo... Y me encanta. Era esto algo muy pegajoso que dije, no va a llegar vivo. Claro. No, es riquísimo, fresco. Si sale así fresquito de la heladera. Sí, sí, sí. Sí, súper. Esta semana también tuvo un cumpleaños y había torta Balcarce. Ay, qué rico, por favor. Ay, qué cosa deliciosa. Sí, sí. Sí, y no, ¿viste? Que no la compras siempre. No es como un clásico. No, tenés que ir a la marca. No, pero esta, ¿sabés qué? Es de la pizzería Fortin. Ah, mirá, es en el postre. ¿Vos la conocés? Claro, ¿no? Una torta así, chica, o gigante, así, que parece que es como el tamaño que hay, ¿no? Qué rico. Porque es muy alta por el merengue y todo lo demás. Claro. Y una vez fui a esa marca y le dije, me quiso matar, imagínate, la competencia, enfrente estaba. Ay, no. Señora, es una costumbre. Me dijeron, tráeme ese de la B larga y yo pedí el de la H, ¿no? Y era la otra. No, no, pero es muy rica también. Son tortas, obviamente, deliciosas que además se prestan para ahora, que es verano, bien fría. Ay, rey, rey, rey. Esa para el freezer la sacás bien fresca. Sí. Porque, viste, como es mucha crema, no hace falta que esté solamente en la heladera. Claro, exacto. Igual acá veo que somos Team Verano y Team Morphe. Nos gusta todo. Sí, si sumás alcohol, también hay un par de manos que se levantan, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente. Nos gusta la buena vida, viste cómo es esto, el pasarla bien. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, tenemos acá un súper...